Si ya va a querer perder Marguerite con Palluís Cuando te conocí La vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz y el precio es cerdo Saber que te perdí Fui mi mayor error Más tarde descubrí Que como todas Pero mejor querer Y después perder Que buscaré querido Más tarde descubrí Y después te recordaré Más tarde descubrí Y vivirás el mío Más tarde descubrí Más tarde descubrí Más tarde descubrí ¿Qué voy a hacer sin ti? Más tarde descubrí Más tarde descubrí Más tarde descubrí Más tarde descubrí de mí y toda mi noción. Y sin quererte así fue mi mayor edad. Que aspirale a vivir para algo tonto. Pero mejor querer y después perder. Que nunca le he querido. Que esté lo lejos de él, te recordaré. Y vivirás conmigo. Que no es mi amor. Y vivirás conmigo. Y vivirás conmigo. Gracias.